La consulta popular celebrada en Echari Aranat supone un ejercicio práctico de democracia en la que la ciudadanía de este pueblo de Sacana se ha pronunciado sobre la independencia de Euskal Herria. Una importante participación y una amplia mayoría independentista son el resultado inmediato de esta consulta, que deja consecuencias importantes de cara al futuro. Se trata de la primera consulta de este tipo en nuestro país, un ejercicio que ha transcurrido con total normalidad y en un ambiente festivo y que abre el camino a futuras consultas similares. Importante neguerea es parte hartza, gente, herria, iritzia, ilusioa, parte hartza, laguntza, maian daon gente, ilusioarekin. Mario Zubiaga, sociólogo y profesor de la UPV, fue uno de los observadores de la consulta en Echari. Cree que los derechos surgen a raíz del ejercicio de los mismos, por lo que destaca pasos como el de la localidad Navarra. Eskubide guztiak, sortzen direla, eskubideak berak jasotzen duena egikaritu eta gero, erabilieta gero. Eskubidea, ez da sortzen lehenago ikuspegi juridiko batetik edo legal batetik eta gero eskubide horrek jasotzen duena dukia, baizekita alderantziz. Renengo erabakia da, eta erabakia hartu eta gero orduan sortzen da erabakitzeko eskubidea. Hortaz, ikuspegi demokraziko batetik sortzalea da gaurko eguna, sortzalea da herriari zuzenean ematen zailolako erabakia, haotza, eta gero, behar balimada eta hal balimada, etorriko dira erakundeak, etorriko dira legeak, etorriko dira alderdiak, herriak hartuako erabakiorri forma ematera. En este caso, ha sido una dinamika popular la convocante, hecho relevante en sí mismo, segun zubiaga. Honek ere maten diola, egun honi, bueno, beste pixu bat eta beste garantzia bat, ez da la erakundetiko itibera da torren ekimen bat, baizeketa, beti gora da torrela, eta esperantza, azkenean, ez gaurkoa kaso, baina hendik aurrerako hilidean, esperantza da, momentu jakin batean, ba erakundeek eta enderdi politikoek eta legeak berak azkenean, jasotzea erriarean. Han sido tres años de largo recorrido hasta llegar a la organización de la consulta, un camino en el que ha habido multitud de iniciativas y actividades. El proceso catalán ha sido uno de los espejos en los que se ha mirado la iniciativa popular navarra. Precisamente, varios de los observadores de la consulta de Echarri llegaron desde Cataluña, observadores que elogiaron la organización y su carácter popular. Lo que tambien se demuestra es la importancia de la autoorganización ciudadana. El delante delante del no de los políticos, de las instituciones, del estado, nuestro sí, que es un sí a la democracia. Un sí a ejercer nuestros derechos, como el derecho universal de autodeterminación, que es un derecho de todos los pueblos. Por lo tanto, es importante que con ese conocimiento y asumiendo que somos pueblo, cuando las instituciones no responden, pues les tenemos que trasladar el mensaje de que, bueno, entonces que las instituciones no son un reflejo de la democracia que queremos ejercer y, por lo tanto, tampoco es tan grave no hacerles caso y, por lo tanto, nosotros mismos organizar y posibilitar que los ciudadanos podamos expresarnos democrática y pacíficamente si queremos o no la independencia de nuestros pueblos. Ana Arque cree que lo de Echarri Aranaz puede dar inicio a lo que denomina verbalización del sentimiento independentista en Euskal Herria, tal como ocurrió en Cataluña. Las consultas fueron un punto en inflexión. Antes de la consulta de Rains de Moon, en el 2009, en las encuestas oficiales no había verbalizada una mayoría a favor de la independencia. Entonces, con las consultas, lo que se creó fue un escenario positivo, multideológico, multigeneracional, disciplinar, gente de muchas distintas profesiones, edades, etc., que lo que hicieron es que, como lo que hacíamos era defender la autodeterminación para que votes sí, para que votes no, hicimos un punto de encuentro desde el cual nos dimos cuenta que eso que quizá hasta entonces lo entendíamos como un sueño, una utopía personal e incluso secreta, no lo era. Que en realidad, en todas las asambleas, en los distintos pueblos más pequeños, más grandes ciudades, nos encontramos que en las reuniones quizá estaba un vecino que nunca en la vida hubieras pensado que estaría por la autodeterminación. Entonces, eso es importante porque lo que este debate, esta normalización de la palabra independencia, del derecho a la autodeterminación para votarla sí o no, crea un escenario en que la gente se siente partícipe, protagonista, pero además se siente cómodo y a gusto, porque de repente, eso que era personal e incluso secreto, se ha convertido en una voluntad, una determinación que ahora sabes que es colectiva. La posibilidad de que lo que ha ocurrido ahora en Echarri Aranaz pronto sea posible en todo el país es el reto de la dinámica por el derecho a decidir Gure Escudago, que tratará de dar un paso importante en esa dirección con la cadena humana que unirá Durango con Iruña el próximo 8 de junio. Ángelo Yarbide, partícipe de la dinámica, cree que el camino trazado en la localidad Navarra es un ejemplo a seguir. Echarrin gaur gertatuko gana izagoa, aldarrikatzetik, pausa otarra atagon gongon, eta erabakitzea, ez da, hori da azkenen gura eskudagon, zera noramidea, aldarrikatze fase batetik, gauzatze fase batzera pasatzena, ez da, eta bueno, etcharrin gaur egin dute, eta dudik ez doiken, egon nematen, eta urruti baino gertuko izango gala, Euskal Herrimainiane izango gala, erabakitzetik, bueno, aldarrikatzetik, gauzatze fase era pasatuko gana, ez da, alde urtate gaurkoa, dibidea izan eta gauzatzea, oso oso positiva noski.